No cabe, no va, no va allá adentro, no va, no va allá adentro, no va, no va allá adentro. ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alexi James, con Alexi James! ¡Buena noche Puerto Rico! Llegó el momento que estamos esperando. ¡Comienza Puerto Rico Gana! ¡Y ya llegó! ¡Listo para regalar el único animador que se peina con alcohol y hand sanitizer! ¡Él es Alexi James! ¡Stop! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡La vida buena dice! ¡Mucha, mucha, mucha! ¡Vamos a bailar cabiz de palo, vamos a bailar cabiz de palo! ¡No, no me digas, paso nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Encabe! ¡Vamos! ¡Espéranse qué es esto! ¡Está, maestro! ¡Está, maestro! Julián, lo siento, lo tuve que hacer nuevamente. ¡Pobre Julián! ¿Qué pasa, productor? Eh, hoy tenemos un ratito el sorteo loco para que se inscriban. ¡El sorteo loco! Usted mire, el QR code que tengo ahí debajo, usted se pone el teléfono en modo foto y lleva ahí el teléfono, mira cómo está pasando ahora mismo. Lo envía un link, usted pone ahí su nombre, todo, y ya se inscribe rápidamente para el sorteo loco. Venga acá, productor. ¡Vamos a jugar los chicles! ¡Estás, eh! ¡Estás fatigadito! ¿Estás en el grupito de Manolo y tú, que te entregan todas las noches? Oye, ¿está Raymond D caminando con Manolo por ahí? ¿Están por ahí? ¿Los vi en el estacionamiento por ahí? Yo estaba en ese grupito fitness pero no me podían seguir al ritmo así que me quité. Y entonces, a Jaycee, a Jaycee me enviaron una foto que Jaycee va caminando por la playa. ¿Cómo? Jaycee camina en la playa. ¿Con los cortos? Con los cortitos, en camisilla, por allá. Con corto, Jaycee. ¿Tú te imaginas vela Jaycee con corto por ahí? A las 7 de la mañana, lo mismo en la playa, sabemos lo tuyo. Jaycee. ¿Cuántos chicles hay? Se pueden llamar ahora. Ahora vamos a ver el teléfono. 641-2178-641-2178. El animador está recuperando el exigeno. Exacto. Feli, mira, ponchame aquí, muchachos. Porque yo quiero que ayer no se lo pudieron llevar y hoy yo quiero que se lo lleven. ¿Cuántos chicles hay? Ya ahora mismo, 641-2178. 641-2178. 641-2178. ¿Cuántos chicles hay? Hello, buenas noches. Hello. Hello, buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Qué me habla? Lucy de Arecibo. Lucy, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias, de la Virgen. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lucy. Ajá. ¿Cuántos chicles hay aquí, mi amor? Hay... Cuando tú quieras, tú me dices. Hola. Mira, Lucy. 379. Oh, buen número. Excelente. Vamos a ver. No. Ah. Hay menos de 379. 69 o 79, dijo. 69. Ok. Ah, 69. Ok. Dijo 69. Sí, 69. Eso fue lo que dijo. Hay menos de 369. Sí, sí. Próxima llamada. 369, sí. Hello. Buenas noches. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. ¡Saludos! Hello. Sí. ¿Quién me habla? Chariana. Chariana. ¿De qué pueblo? De Ponce. Chariana, por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay aquí? Hay menos de 369. 280. ¡No! Hay más de 280. ¡Anda! Próxima llamada. Gracias, mi amor. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello. 641-2178. Hello. Ajá, buenas. Sí, ¿quién me habla? Amali, de San Germán. ¿De San Germán? ¡Qué bueno! Sí. ¿Cuántas veces llamaste para que entrara tu llamada? Como diez. Como diez veces, pero entró. ¡Qué bueno que entró! Tuviste la oportunidad. Gracias, gracias. ¿Y fue ahora mismo que entraste? Sí, ahora mismo. Muy bien, muy bien. Está bien. Bueno. Mira, ¿cuántos chicles hay aquí, mi amor? ¿Cuántos chicles hay aquí, mi amor? ¿Cuántos chicles para entró? ¿Qué bueno que entró? Eh... Hola, amigo. ¿Qué gracias? Baja. Dile que bajen el volumen del televisor para escucharte bien, mi amor. Mira, ¿cuántos chicles hay aquí, mi amor? Ahí está la repetición instantánea. Eh... 315. 315. Hay más de 315. ¡Eh! Gracias por participar, mi amor. ¡Eh! Hello, buenas noches. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Ya te entendí. Hello, buenas noches. Próxima llamada. Buenas noches. Hello. ¿Qué? 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 ¿Quién me habla? Ada. Ada, ¿de qué pueblo eres? De Guaynabo. Ada, de Guaynabo. Ada. ¿Cuántos chicles hay aquí? ¿Cuántos chicles hay, Ada? Hay más de 315, menos de 369. Sí. Ahí está. 335. 335. Oh. No. Hay más de 335. Wow. Gracias por participar, pero vuelvo ya mismo, pendiente a todo el mundo. Escuchen bien. Hay más de 335 y menos de 369. Vengo ya mismo, pero ahora nos vamos con Nuke University, Jade Herrera. Eso así, Nuke University, la universidad que tiene los programas de mayor demanda. Así que matrículate ya en Nuke University. Óyeme. Escúchame. Hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos. Que no te sientas a esperar el futuro, ni lo deseas a medias. Por eso, National University College, Nuke IBC Institute y Nuke Online, por ti contigo, ahora todos son Nuke University. En Nuke University te preparamos en áreas como salud, enfermería, administración de empresas, justicia criminal, tecnología, entre otros. Para más información, comunícate ahora mismo al 787-589-8227. 787-589-8227. Clases comienzan en agosto. Bueno, tengo el abecedario por 200 dólares, gracias a Nuke University. Tengo a Rosángela. Buenas noches. Prende el micrófono, Rosángela. Rosángela, que está por ahí. Quítale el mute. Ya. Buenas noches. Buenas noches, Rosángela. ¿Cómo estás? Todo bien. Preséntame ahí a tu familia. Estoy con mi padre, Alberto. Alberto, saludo. ¿Cómo estás, Alberto? Bien. ¿De qué polo son, Rosángela? De Lares. De Lares, muy bien. Y tu papá, para que sepa, Rosángela, tu papá te puede ayudar aquí en el abecedario. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Muy bien. Vas a tener 60 segundos, ¿verdad? Vas a tener 60 segundos. Y entonces, yo te voy a preguntar algo con cada letra del abecedario. Si te la sabe, me la dice. Si no te la sabe, me puede decir paso. ¿Está bien, mi amor? Paso. Ok. Comenzamos el abecedario. Juega en su casa con su hermanito, con su tía, con su abuelita, con todo el mundo. El abecedario. A ver quién sabe más. En su casa comenzamos. Rosángela, tiempo ya. País hispanohablante, con la A. Argentina. Argentina. Tipo de baile, con la B. Bachata. Pueblo de Puerto Rico, con la C. Por ejemplo, amo. Grado escolar, con la D. Doctorado. Apellido, con la E. Echeverría. Ser paranormal, con la F. Paso. Patama. Patama. Fruta, con la G. Guarábana. Insecto, con la H. Con la H. Hormiga. Hormiga. Personalidad famosa, con la I. Paso. Presidente de Estados Unidos, con la J. Tiempo. John F. Kennedy. John F. Kennedy. Dijo John F. Kennedy. John F. Kennedy. John F. Kennedy. John F. Kennedy. Muy bien. Ok. Rosángela, quédate por ahí porque en este momento viene por ahí Enrique. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Enrique, buenas noches. Preséntame a tu familia. Ahí, pues. Mi nombre es Enrique y esta es mi esposa Katy. ¿De dónde son? Yo soy de Puerto Rico y ella es de Guatemala. Ok. ¿Pero viven aquí en Puerto Rico? No, no. Ahora mismo estamos viviendo en Carolina del Norte. Ah, ahora mismo nos están viendo desde Carolina del Norte. ¡Sue! Sí. Ah, muy bien. Entonces, tu esposa es de Guatemala. ¡Wow! Sí. Y entonces, pero cuéntame, ¿por qué medio están viendo a Puerto Rico Gana? ¿Lo ven en la página de nosotros de Telemundo? En un app. En el app. Muy bien, muy bien. Pues qué bueno, qué bueno que están con nosotros. Enrique, vamos a comenzar a jugar, mi amigo. Dale. Ok. Ya sabes cómo es el juego, Enrique. Ok. Te voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Si no te la sabes, me puedes decir paso. ¿Está bien? Ok. Comenzamos. Tiempo. Ya. Presidente de Estados Unidos con la A. Abraham Lincoln. Artefacto explosivo con la B. Bomba. Instrumento musical con la C. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la D. Dorado. Continente con la E. España. Tipo de baile con la F. Flor. Fenor. Fenómeno climatológico con la G. Ahí. 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 Paso, 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 paso. 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 Ser mitológico con la H. Paso, paso, paso. Etapa de la vida con la I. Infante. Infancia. Género musical. Ahí quedó, ahí quedó. Bueno, los dos lo hicieron súper bien. Rosángela con su papá y Enrique con su esposa. Pero me dicen que Enrique sacó cinco buenas. Pero Rosángela sacó nueve. Rosángela se llevó los 200 dólares. Felicidades, Rosángela. Y saludos a Enrique y a su esposa. Gracias por vernos allá en Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice? ¿Qué dice, productor? Esperemos que se vayan. ¿Qué? 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? Ya yo le dije ahorita que hay más de 335 y menos de 369. Repito, más de 315. Menos de 369. Dije, bueno, es que acá en gráfica dice más de 315, perdón, para arreglarlo. Es más de 335 menos de 369. Ahora sí. Correcto. Más de 315, menos de 335. Más de 335. Ahí está, 335. Y menos de 369. Perfecto. Ok. Vamos allá. Ok. Buenas noches. Hello. Hello, ¿me oyes? Sí, ¿quién me habla? ¿Por qué, de Mayagüez? Mi amigo de Mayagüez. Hay más de 335. Hay más de 335 chicles y menos de 369 por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? 351. ¿Cómo? No. Hay más de 351. Ah, anda. Gracias por participar, mi amigo. Otra llamada más, rapidito. Otra llamada más. Esto se cerró. Se apretó. Se apretó. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Este, Antonia de Aguadilla. Antonia de Aguadilla. Sí. Antonia, escúchame bien. Hay más de 351 chicles y menos de 369. Antonia, por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? Antonia, ¿cuántas hay? Vamos aquí para usted. 300. Ajá. Ay, Dios. 359. Uh. No me digas. No. Gracias, Antonia. Próxima llamada. Esto se tiene que ir ahora. 10 números nada más. Amigos, en su casa, esto se tiene que ir ahora porque hay más de 359 y menos de 369. Ahora sí, ya no se van los 200 dólares. Ahora sí, ya no se van los 200 dólares. Ay, ay, ay. Más de 359. Sí. Sí. Y menos de 369. Sí. Esto se va ahora. Esto se va ahora. Yo he estado dando claves acá a Callao. Esto se tiene que ir ahora. Última llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Wilson. Wilson, ¿de qué pueblo? Vivo en la Florida. En la Florida. ¿Cómo? Muy bien. Y nos ves allá por la aplicación. Sí, por la aplicación. Muy bien. Qué bueno, Wilson, que entró tu llamada. Wilson, hay más de 359 chicles y menos de 369. Última llamada. Por 200 dólares, Wilson de la Florida. Ay. Se van. ¿Cuántos chicles hay? Se van, Wilson. Se van. 368. Ay, 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 ay. Ay, 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 no me digas, Alex. 368. Tres. Tres. Dos. Uno. ¡Uno! ¡No! ¡367! Gracias por haber participado. No pudo ser, no pudo ser. Pero ahora nos vamos con la buena gente de MMM. Dímelo, J.D. Herrera. Eso así. Definitivamente el plan que te da más en todo es MMM. Óyeme, ¿qué te parece un celular pagado por MMM? Con la cubierta MMM Bienestar Platino. Mira, MMM te paga el costo de un nuevo smartphone. Así como lo oyes, mira, tienes internet, llamadas y textos ilimitados y no pagan ni equipo ni mensualidad. Con esta ventaja puedes mantenerte conectado para hacer tus citas médicas, ordenar tus medicamentos, coordinar transportación y más. MMM también te ofrece la conveniencia de contar con 80 dólares mensuales para hacer compra con tu tarjeta. MMM mi compra en tus establecimientos favoritos. No lo pienses más y llama ahora mismo al 1-833-647-9555. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Bueno, tengo por ahí por vía Zoom directamente de Aguada, Puerto Rico. ¿Quién es? Tengo por ahí a Carmen Áviles. Carmen Áviles, buenas noches. Buenas noches. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Y con quién estás ahí, Carmen? Con mis nietos. Con tus nietos. Preséntame a tus nietos. Aquí tengo a Gavianis. A Gavianis. A Gavianis. Hola. Hola. Y Yadiel. Yadiel, ¿está bien? Todo bien. Yadiel tiene el pelo largo. Ok. Carmen, tu familia te puede ayudar. El juego, gracias a MMM, te puede llevar hasta 200 dólares. Por cada persona que tú me dividas, yo te voy a dar 20 dólares. Por cada persona que tú me digas quién es, yo te voy a dar 20 dólares. ¿Estás preparada, Carmen? Sí. Ok. Carmen, comenzamos. Te voy a presentar una fotografía y te voy a preguntar quién es. Por 20 dólares. Primero 20 dólares. Carmen, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está todo el mundo mirando así el... No veo. Tiene que virarse. Tiene que virar la cabeza. Ah, sí. ¿Quién es? El de Exatron. El de Exatron. El de Exatron. El de Exatron. Ese mismo, Erasmus Provenza. Muy bien. Tiene 20. Tiene 20. Soy ese. Muy bien. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Carmen, ya me invito. Vienes a Tron. Ya me invito. En breve. Carmen, próximo. Por 20 dólares más. ¿Quién es? Vico sí. Vico sí. Vico sí. Ese Vico sí, muy bien. Tiene 40. El filósofo. Vamos bien. Vamos allá. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La del pelotero. La del pelotero. La del pelotero. Es el Vice. La esposa de Valle. La esposa de Valle. Ay, sí. Este hay. No sé. Ja, 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 ja. Qué modelo. Qué rayos. Suleika Rivera. Sí, Suleika Rivera. Hicieron una novela ahí. Nacho. Tiene 20 más. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo tengo tu amor. Eh, 7. ¡7, sí! Y va a estar con nosotros ya mismo. Ya voy a estar hablando con él ya mismo, pendiente de todo el mundo. Va a estar conmigo. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Uh! Mira la cabeza. Eh... Actriz. Telen Sánchez. No. ¿Quién es? No sé. Es que no todos ven. Paso, ¿verdad? Eh... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé. ¿Disco Geniality? No, esa es... Está bien. Esa es Sandra Bullock. No puedo ser. Pero vamos con la próxima. Eh... Carmen, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eh... Orgullo o boricua. Por tuyo 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 boricua. No sé. No sé. Hamilton. Hamilton. Lin Manuel. Sí, Lin Manuel Miranda. Muy bien. Próximo. Llegamos a los 100. ¿Quién es? ¿Quién es? Eh... Didi. Ese es Didi. Muy bien. Didi Romero. Esa es la misma May. Ok. Próxima. ¿Quién es? ¿Quién es? No leo. Me muero por besarte. Eh... Málgame. Este... ¿Quién es? Eh... Española. Española. Natalia Rivera. Natalia. 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 Natalia Jiménez. Próxima. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el próximo? Esperate que no vean. Este... Esperate que no vean. ¿Quién es? ¿Quién es? Espérate. Es que no se ve. Míralo ahí. Eh... Wising. 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 Y la otra. ¿Quién es? Última. ¿Quién es? ¿Quién es? Este... Amanecer. Este... Que tú cantas esta ciencia divina. Este... Este... Castillo. Así es. Este... Alejandra Guzmán. ¡Sí! ¡Eso! Bueno. ¿Cuánto ganó por todo? 180. Te llevaste 180. Carmen, muchas felicidades. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Venimos ya. Venimos ya. Felicidades, Carmen. Venimos. Pod..